Y bueno amigos de YouTube, y siguiendo con este DVD, la visión del sentimiento de Charlie y aquí Charlie cantando Desengaños en la noche del Mundial Franciano 98. ¡Suscríbete! 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 chilena Claudia Miranda aquí viene voy a echarle con ese pasito muy bueno que le salió y se despide Charly del mundial de estancia en la entrevista la noche del mundial y a continuación este DVD de Viña 99 ahí está Charly me encanta que se encuentren en este ambiente porque yo creo que tenemos que recibir el día del amor como hay que recibirlo escuchando canciones lindas, escuchando canciones románticas canciones que nos lleguen al corazón aspiro que me acompañe a cantar esto que dice así maestro por favor vamos Richie y aquí Charly cantando Odíame en Viña 99 le hago un poquito y bueno vamos a saltar al otro video de Viña 99 este video número 14 aquí Charly va a cantar la canción sensaciones aquí viene antes que nada quisiera agradecer a todas las directivas del festival antes que nada quisiera agradecer a todas las directivas del festival por haberme invitado a esta gran fiesta de la música yo me siento muy contento de estar presente en este festival, el festival del milenio quisiera aprovechar de antemano para presentarles una de mis canciones favoritas que ven incluidas en mi nueva producción musical aspiro a que todo el mundo lo reciba bien aspiro a que todo el mundo lo reciba bien y aquí Charly como les decía cantando sentimientos este video también que viene en el DVD de la historia vamos a verlo un poquito y bueno vamos a saltar al siguiente video al video número 15 siguiendo con este DVD de Viña 99 aquí Charly recordando viejos tiempos con la canción Para qué se quiere vamos a verlo un poquito y bueno vamos a saltar al otro video al video número 16 siguiendo en Viña 99 aquí Charly ahí está por la solidaridad que han tenido con nosotros los colombianos hace tres semanas atrás en cuanto al terremoto que nos ha perjudicado tanto en el eje cafetero de antemano quiero agradecerles por mi presencia cantando estas lindas canciones recibiendo el día del amor como el que recibe escuchando canciones románticas escuchando canciones que digan al corazón hace algún tiempo estuve participando en la Teletón de Chile y tuve la oportunidad de conocer a una gran persona a un personaje que me ha venido calando en el corazón por mucho tiempo desde que era muy chico por fin tuve la oportunidad de conocerlo en persona yo quisiera hacerle un pequeño homenaje en esta noche y bueno aquí Charly cantando las canciones de Lucho Katika en un pequeño homenaje vamos a revisar un poco con la canción el reloj y bueno vamos a dar paso al siguiente video este video de Charly Sa el videoclip Sentimientos Remix un video que me trae muchos recuerdos del año 99 fue uno de los primeros videos que mezclé en la discoteca que trabajaba aquí veámonos poco un disco más que tú vas a escuchar un disco más que te hará recordar bueno ahí está vamos al video número 18 y esta sorpresa del disco Ciego Amor para todos los fans y de TVN tenemos una producción musical llamada Cielo de Amor mejor no se podría titular en este álbum Cielo de Amor traemos 10.000 canciones fueron compuestas por compositores de muchos gran nombres como Roberto Blades señor John Secada señor Miquita Velas el maestro Emilio Estefan la señora Viola Estefan realmente para mí es un placer poder detectar y dar con el sentido de cada una de estas letras para poder llegar a cada uno de ustedes ¿Dónde está el amor? compuesta por Brandon Barlow o Roberto Blades habla básicamente de cuánto se ha perdido el amor dónde está el cariño que me diste a un comienzo dónde están los detalles anda y dime que todavía hay esperanza que esto no se acaba dónde está el amor el latino siempre es persistente perfeccionista y exigente como sigo como yo me califico así una persona persistente perfeccionista y exigente yo creo que eso es el básico para salir adelante estamos tratando de consolidar de conformar un álbum especial un álbum de colección yo creo que este disco no solamente va a poder triunfar en toda Latinoamérica y en el Caribe sino va a haber muchos lugares en Europa que la gente le va a encantar hoy de Charly Sato la verdad es que quiero agradecer al ayer al hoy y al mañana porque en ellos siempre vamos a encontrar cada uno de nosotros momentos especiales para vivir cielos de amor espero que haya gustado y bueno como pudieron ver esta presentación del disco Ciego a Amor yo sé que Chris Monterrey tiene este video completo y en Youtube hay algunas partes de este video solamente tengo este pedacito yo que me prestó TVN y si algún fan Chris Monterrey o Charly Sato pudiera subir este video a Youtube se lo agradecería porque hasta el momento no lo hemos visto completo pero bueno aquí vamos a pasar al siguiente video donde está el amor no hay momentos en que toda la relación más aportadas pobre y buenas no sé por qué miradas de fe la luz que antes brillaba ahora está apagada la luz que es la luz que todavía hay esperanza que esto no se trata donde está el amor que sentíamos tú y yo que sentíamos tú y yo La silencio es tu voz, ¿dónde está el cariño que a mí me habló? Dime dónde está, amor. La silencio es tu voz, ¿dónde está el cariño? La silencio es tu voz, ¿dónde está el cariño que a mí me habló? La silencio es tu voz, ¿dónde está el cariño? La silencio es tu voz, ¿dónde está el cariño que a mí me habló? La silencio es tu voz, ¿dónde está el cariño que a mí me habló? La silencio es tu voz, ¿dónde está el cariño que a mí me habló? La silencio es tu voz, ¿dónde está el cariño que a mí me habló? Y bueno, vamos a pasar al otro video, al video número 21, y este video mix de la bollela colorada que hice, realmente fue una idea que hasta el momento no he concretado, pero aquí se las dejo. Fue una mezcla simple y más adelante la voy a perfeccionar, pero por lo menos la idea quedó hecha. Aquí la vamos a ver un poquito. Partiendo con esta presentación, como lo había comentado, de Telemundo, ahí está Charlie, video que no puede faltar en las discotes, este tema muy sagroso que es la bollela colorada. Partiendo con esta presentación, como lo había comentado, de Telemundo, ahí está el cariño que a mí me habló? Bueno, y ahí está el mix, el otro video de Charlie con la bollera colorada, en calle 8, por Telemundo. Son cuatro videos, aquí la vamos a ver un poquito. Son cuatro videos, aquí la vamos a ver un poquito. Y ahí está el tercer video de Charlie con la bollera colorada, en OTI, México, del bebé de la historia, que también lo quise colocar en este bebé. Muy buena presentación. Ahí Charlie con su baile. Muy bueno. Y ahí está la presentación en Venezuela, donde mi amiga Cris Monterey pudo disfrutar de sus canciones de Charlie, en Benevision, si no me equivoco, terminando este video mix de la bollera colorada. Video que lo coloco mucho en la disco en la que trabajo. Realmente una canción muy buena. y aquí la voy a llevar para además. Muy bien. Y aquí y acá. Y bueno amigos de YouTube Ya finalizando este DVD La visión del sentimiento Que hice un DVD especial de Charlizea Quiero mandar un saludo Para todos los fans de Charlizea en el mundo Especialmente vamos a partir por Colombia Saludando a Yuyito A Yuli A mi amigo Abel Y en Venezuela A Chris Monterrey A mi gran amiga Zaira A Meli Guerrero A Eduardo Aguas Que son de Venezuela, muy fan En Estados Unidos Mi amigo Roy Mendes Y la verdad es que no quiero dejar a nadie afuera Pero es un saludo para todos en especial Y espero que apoyen este DVD Que le haya gustado Y por supuesto un saludo enorme para Charlizea Espero que si se puede sacar a la venta este DVD Y bueno Me despido con este videoclip Para mi gusto El mejor videoclip que viene en este video Aquí se los dejo Y saludos para todos Bye Si no bailas Piense en mí Si no cantas Piense en mí Aunque tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero en mí Piense en mí Un disco más que tú vas a escuchar Un disco más que te hará recordar El romance de tu vida y de mi vida Donde hay en la fe perdida Que no habrá de recordar Un disco más que tú vas a escuchar Y que te juro te hará recordar Estos días memorables del pasado Porque si no estás llamada Nunca se podría olvidar Si no bailas Piense en mí Si no cantas Piense en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Si no bailas Piense en mí Si no cantas Piense en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besaba locamente Jurando eternamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besaba locamente Jurando eternamente Quererme a mí Si no bailas Piense en mí Si no cantas Piense en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Si no bailas Si no bailas Piense en mí Si no cantas Piense en mí Que tú tengas un amor ya florecido Jamás te habrá querido Pues te quiero a ti Si recuerdas esta melodía Recordarás también que fuiste mía Cuando me besaba locamente Jurando eternamente Quererme a mí Cuando me besaba locamente Jurando eternamente Quererme a mí Ramones ¡Tiene en mí! Bis abrupta